Hoy contra tres, hoy Bueno, 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 bueno Esto es un menace a Troyes No, 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 no A ver si porque tenemos al entrenador Montanier Vamos a hacer un menace a Troyes Que no, que no Si con una no podemos, vamos, vamos Se asustan entre ellas, venga, vamos Ah, sencillamente se habían escapado las tres No es que iban tres Es que se les ha escapado dos Vale, vale Claro, como son tan iguales Esta tiene cornamenta, eh, cuidado, eh Tiene una cornamenta amplia Suntuosa, puntiaguda Afilada Y diametro cada una Cuidado con la cornamenta Que se cansa un poco primero Que se canse, que se canse Que si no Métete, métete Métete aquí, métete Ah Más, cerra ¡Ay, ojalá! ¡Ay, ojalá! ¿Las cuernas? ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! ¡Va, ahí, va! Me voy a cuatro cubatas, me la como Me voy a cuatro cubatas, me la como Me voy a cuatro cubatas, me la como ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¿Qué haces? ¿Hostia aquí pegada a la pared? ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Esta entra bien! ¡Ahora! ¡Ahora!